Vamos a retomar esa conexión en directo con el encuentro previo a la reunión de mañana de los ministros de Interior y Migración, un encuentro que tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria y cuyo tema central será, Esther Pulido, la situación migratoria. Pues sí, un encuentro que ya ha tenido esta tarde, su primera toma de contacto aquí en el Hotel Santa Catalina Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Interior y Migración de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta, porque, como decimos, la cumbre realmente empezará mañana también en este hotel con estos cinco ministros y se van a abordar cuatro temas importantes, entre ellos la lucha contra las mafias para las personas, para los migrantes, también, por ejemplo, exponer políticas como migratoria, la financiación y también la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo. Se espera que sí que mañana salgan así medidas resultantes para abordar esta crisis migratoria, pero eso sí, un encuentro que se produce antes de que el próximo lunes el gobierno central exponga la primera, la propuesta legislativa está aquí al gobierno de Canarias para regular el reparto obligatorio de menores migrantes.